Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo el vídeo esperado del haul de las rebajas No me quiero enrollar con la intro porque siempre soy muy pesada y no quiero serlo Así que nada, sin más os dejo con el vídeo Voy a empezar enseñándoos un vestido que me compré en la tienda OKC de Madrid Era la primera vez que entraba a esta tienda y bueno, al ver este vestido me enamoré Es súper bonito ya que no es el típico estampado de topos así lo lailo como se le dice Es un vestido con unos topitos pequeñitos, bastante bonitos Y tiene aquí la cintura ajustada, tiene el escote así Aquí le tuve que poner un punto porque era muy muy pronunciado el escote Y así quedaba, bueno, encuentro que queda mucho mejor Más o menos me llega hasta las rodillas y pues me gusta mucho la calidad Es verdad que queda un poquito de calor porque tiene un forro debajo Pero bueno, es súper bonito y si no me equivoco fueron menos de 8€ Así que súper bien Ahora paso a lo que sería la tienda de H&M En H&M he comprado como en dos tandas diríamos La primera fue a principio de verano o a principio de las rebajas Donde compré cositas así para disfrutar durante todo el verano Y ahora hace una semanita compré las rebajas que quedaban online Sobre todo camisas de manga larga mirando ya para el otoño enviado Voy a empezar por lo que serían las primeras rebajas Que fueron las de julio, sí, las de julio, las de principio de julio Y me compré en primer lugar esta camiseta así de tirantes Tiene un print como étnico de triangulitos en blanco y negro Y lo que me gustó fue el tipo de tirante que tiene Que como podéis ver es como un troquelado Tiene así Y encuentro que, no sé, que le hacía bonito Es así bastante anchita Pues la uso un poco para todo Y me gustó bastante Además el precio creo que fue inferior a 5€ Por lo cual decidí comprarme el mismo modelo pero en otro dibujo Este tiene como unas piñas en color rosa Con las hojas en verde Y tiene lo mismo, el troquelado este de aquí Este es como un poquito más grande que el anterior Y súper fresca, si las he llevado pues todo el verano Luego me enamoré de esta camiseta La verdad que sí queda un poquito de calor Es como un color melocotón con topitos No sé si lo podéis ver Y lo que me encantó fue esto de aquí Esto que tiene como si fuera el cuello con un collar Me encantó, es súper bonito Y creo que le da un toque diferente Esta si no me equivoco fueron unos 8€ más o menos Y como veis es una camiseta normal Lo único que tiene es esto de aquí Que tiene todo brillantito Y como el degradado del color Y por último De tirantes Me compré esta camiseta blanca Es una camiseta blanca Pues de tirante fino Donde tiene aquí unas partes desiguales Espero que las podáis ver bien Unas partes desiguales Y encuentro que hace cualquier look Como muy sofisticado Con un collarcito así bonito Pues lo hace No sé, más bonito No sé cómo decirlo Y esta si no me equivoco Fueron 10€ Lo que está súper bien Porque no tenía ninguna de este estilo Ahora paso a enseñaros Las cositas que me compré Esta última semana Y fueron sobre todo camisas Como os he dicho La primera es esta blanca y rosa No sé si la podréis ver bien Y tiene las rayas en vertical Son rayas finitas Y la verdad que es súper súper bonita La voy a usar muchísimo Y la verdad que me encanta Creo que el precio no llegaba a los 11€ Fueron 10,90€ o así Aunque si encuentro los links Os lo dejaré todo por aquí debajo Por si queréis comprarla Que tengáis la posibilidad aún Siguiendo esto de las rayas Me compré esta En azul y blanco Creo que estoy haciendo como gallos Esta en azul y blanco También tienen las rayitas así en vertical Pero si os fijáis Son un poquito más gorditas Que la camisa anterior Y bueno, lo mismo Esta si queda un poquito más cara Bueno, un euro más cara Creo que no pasaba de los 13 No, no pasaba de los 12 Era 11 con algo Y la verdad que me gustó muchísimo Para llevar pues con cualquier vaquero Con un jersey por encima No sé Para el día a día Soy muy de camisas Ya os digo Luego me compré esta de aquí Que tiene como unas mariposas en colorines Es una tela así No sé cómo se llama el material de esta tela La verdad Pero es así como suavita Un poquito transparente Como podéis ver Se transparente aquí la percha Pero la verdad que me gustó muchísimo El estampado Es... Bueno Como que anima muchísimo más el look Y la verdad me encantó Esta si que fue un poquito más cara Pero tampoco mucho Creo que todas No pasaban de los 13 euros Unos 12 con algo 11 con algo 10 con algo Y por último De H&M Me compré esta camisa En color blanco Ahora la cámara se vuelve loca Cuando detecta un color blanco Se vuelve un poco loca Y nada No tenía ninguna camisa blanca En el armario Creo que es un Buen fondo de armario ¿No? Una camisa blanca Ya que te puede sacar De cualquier tipo de apuros Y encontré esta En H&M Entonces me la quedé Pues nada Una camisa normal Igual que las demás Ahora voy a pasar a enseñaros Lo que me compré En Zara Que si no me recuerdo mal También fue hace menos de dos semanas Son cositas ya Pues para el invierno Otoño-invierno Lo primero fueron Estos botines de aquí Preciosos Como podéis ver Tienen aquí Dos hebillas Y luego tienen Esta solapa de aquí Con estos agujeritos En color Como plata Son muy bonitas Tienen cremallera En el interior Para poder ponértelas Y la verdad Que están súper bien Pone que son De auténtica piel Pues tampoco Os lo sé decir Son de Zara Y me encantaron La encontré En la sección De la web online De últimas tallas Os conviene Mirar por allí Porque a veces En la sección De rebajas No están Pero en últimas tallas Sí que están Entonces solo estaban Estas en número 40 Que es mi talla De pie Y me encantaron De 66 Bueno 65,95 Pasaron a 19,90 Cosa que Encontro que está súper bien Siempre aprovecho En las rebajas De verano Para comprarme cositas Para el invierno Porque luego Si quieres encontrar Pues unas botas así El precio se te sube muchísimo Y entonces Me compré estas Estoy encantadísima Y tengo unas ganas De probarlas O sea De usarlas Tremendas Bueno Bueno En Sara También me compré Dos camisetas Las dos Bueno de manga larga No superaban Los 3 euros Fueron 2,90 O sea Una ganga La primera es esta Con unas rayitas También en vertical Es como un color Granate Y azul marino Más o menos Y tiene así El cuello en pico Es súper bonita Y es bastante larga Tiene unas pequeñas aperturas Aquí en los lados Y encuentro que esto Adapta un poquito La camiseta A tu figura Y va Bueno Iba a decir Que va súper bien Pero no Que se adapta muy bien Y que me gusta muchísimo Y la siguiente Como no También es de rayas Esta vez Las rayas Son un poquito Más grandes El cuello Es un poquito Más pequeñito Aunque sigue siendo Pronunciado Y bueno Esta es como marrón Un marroncito Suave No sé Y negro Me gusta muchísimo Y también Por menos de 3 euros Pues Aunque sea para dormir O sea Súper bien Y ahora Paso a hablaros De Leftys En Leftys Compré 3 cositas La primera Es una súper ganga Que la vi Y no pude resistirme Y es este cardigan De aquí Como de punto En rosita Palo Sí En rosita Palo Y blanco Es súper bonita Me voy a echar para atrás Para que la podáis ver Es súper larga Y parece Muy caliente La verdad Me encantó Por el color Por la textura Porque no tengo ninguna De este estilo Y sobre todo Porque su precio Fueron 3,99 Mejor imposible Y creo que le voy a dar Muchísimo uso Ahora en invierno Cuando tenga que ir Esos días a la universidad Y así te pones algo Por encima Y como en mi universidad Hace mucho frío Mucho frío Pues seguro Que me irá genial Y luego me compré Dos camisetas De rayas ambas Como podéis ver Son de rayas Y la primera Es esta Que la visteis En el vídeo anterior Porque la llevaba puesta Es un color azul marino Y uno como turquesa Muy bonito Por aquí parece muy básica Pero lo que me gustó Fue la parte de atrás A ver si lo podéis ver bien Es así totalmente abierta Por lo que me gustó Muchísimo Tiene aquí O sea Hasta aquí es cerrada Y luego aquí se abre Va súper bien Para esos días de verano Que hace muchísimo calor Porque te la pones Y te entra todo el fresquito Por último Y no menos importante Otra camiseta de rayas Viva las rayas Yo y las rayas O sea Como podéis ver Me he comprado Muchísimas cosas de rayas Nunca está de más También en rayitas verticales Con el cuello Un poquito pronunciado De pico Y es azul marino Y blanca La verdad Que por un euro noventa y nueve Pues tampoco la puede dejar allí Para cualquier apaño Te saca Con unos shorts Con una faldita Con cualquier cosa Y me gustó muchísimo Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que no se haya hecho muy largo Siempre digo lo mismo Pero es que es eso Intento que no se haga muy largo Para que lo podáis ver bien Como veis Soy una aficionada De las rayas Siempre compro cosas de rayas No sé Me encanta Cada uno tendrá su estampado Creo que el mío Es el de rayas Y nada Dejando esto a un lado Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Os agradecería Que le dierais a un me gusta Para que yo pudiera saberlo Y si no os queréis perder Ninguno de los vídeos Por aquí debajo Tenéis el botón De suscribiros Que os lo agradecería Mil También tengo pensado Que quería vuestra opinión Hacer como una serie de vídeos De vuelta al cole No sé si os gustan Este tipo de vídeos Así como a lo mejor Con algunos peinados O algún look Cositas de material No sé Todo este tipo de cosas Si os gusta Por favor dejádmelo En los comentarios Así yo los sabré Y podré hacer este tipo de vídeos Y creo que no se me olvida Nada más Muchísimas gracias Por ver Por ver el vídeo Y nos vemos La semana que viene Besitos No 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 No